¡Suscríbete! Tengo razones de sobra pa' explicarte lo que por di sé El destino de mi de donde sale esta voz El sufrimiento que se encuentra dentro de mi corazón Y una promesa tan pesada que presiento Que de pronto en un descuido el cielo va a caer Lo que matamos se marchará para no volver ¡Uh yeah! ¡Uh yeah! Que porque eres lo único que eres soñar A pesar de que nada te salga bien Porque muchos te le echarán siempre mal Pocos serán los que pongan en ti fe Pero no sé si te has parado a pensar Con las ganas que le escribo ya un papel A sabiendas que nada puede cambiar Hasta el punto que di por hecho el porqué De que no existe porqué Yo no existe en un plan a ver Por si falla tengo el verde Ni lo voy a pensar A pesar de ser roder Mi deber es expresar Porque bien tú sabes que no encuentro sentido a na' Quise empezar de cero Pero cuando me di cuenta de que el tiempo no se puede cambiar Asumí que lo que hacía por momentos Por el hecho de crecer tan rápido Pensé en mi edad y así que Ármame de ganas más, levántame Todo se habla poco cuando no hay porqué Tengo razones de sobra pa' explicarte lo que por hoy sé Que el destino te mide donde sale esta voz Te juro que te llevo tan dentro del corazón Que por cada paso que avanzo más me voy pudriendo Que de pronto en un descuido el cielo va a caer Lo que matamos se marchará para no volver Que por qué eres lo único que eres soñar Y mi único medio que existe el papel A sabiendas que nada puede cambiar Hasta el punto que di por hecho el porqué Yeah, 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 yeah